Muy buenos días a todos, muchas gracias. En primer lugar, quiero que mi primer saludo sea para Pedro, el presidente del Grupo Octaviano Palomo, y a tus hermanos, a Alfonso y a Lorenzo. Muchísimas gracias por vuestra apuesta por Pancorbo, por el norte de la provincia de Burgos, en definitiva, por la provincia de Burgos. También quiero saludar al alcalde de Pancorbo, muchas gracias por tus palabras y por vuestro agradecimiento, el de Pedro y el tuyo, en vuestra intervención, en reconocimiento a la Junta de Castilla y León. Muchas gracias. Quiero saludar al consejero de Agricultura, que también ha estado al pie del cañón en esto, y al vicepresidente de las Cortes, Francisco Vázquez. Me acuerdo yo de una reunión en plena pandemia, cuando empezabas a hablar de este asunto. Quiero saludar al presidente de la Diputación, a todos los representantes del sector empresarial que aquí están, el presidente del Consejo Superior de Cámaras, el presidente del sector empresarial de la empresa familiar, también de la Federación de Empresarios de Miranda y de Segovia. En fin, a todos, muchas gracias a los miembros de la familia de Octaviano Palomo, en ese doble sentido del que hablaba Pedro, la familia directa y también la gran familia de trabajadores y de personas que tienen relación con este grupo empresarial, que es muy importante. Desde que hace unas semanas, unos meses, hablamos de la oportunidad de hacer un acto de esta naturaleza, yo no lo dudé porque entendía que el sitio era estratégico, el proyecto era estratégico no solo para Burgos, el norte de Burgos, sino para toda la comunidad y para un sector que necesita buenas noticias, como es el sector primario. Por eso yo creo que es un placer para todos nosotros, pero para mí también estar hoy aquí en Pancorvo, en este silo, y con la empresa, el grupo empresarial Octaviano Palomo. Muchísimas gracias. La verdad es que sois una empresa familiar comprometida con Castilla y León, porque no solo estamos visitando estas instalaciones, sino en el vídeo se han podido visitar gran parte de las instalaciones que tenéis, fundamental en la provincia de Segovia, de donde sois originarios, de Abades, pero también en Cuellar, en San Cristóbal de la Vega, en la provincia de Ávila, en Arevalo, se veían magníficamente las instalaciones. La verdad yo creo que os podéis sentir orgullosos, yo me siento orgulloso desde luego de la inversión que habéis hecho. El silo de Pancorvo, yo pensaba que era el más grande de España, rectifica al alcalde y dice que es el tercero más grande de España, pero el presidente, el CEO de Octaviano Palomo dice que es el más moderno de Europa. Pues bien, el tercero más grande de España, pero el más moderno de Europa y por una apuesta clara por la sostenibilidad y la digitalización y luego haré alguna referencia a ello. Pero sobre todo, generáis actividad económica y creáis empleo y hacéis una apuesta, como digo, por los agricultores y por los ganaderos. Contribuís con fuerza para que Castilla y León sigamos siendo una potencia cerealista. Somos la primera comunidad de España en superficie de cereal. Alguien podrá decir, claro, somos la más grande, normal. Somos un tercio del cereal total de España. Y podemos suministrar los mejores cereales al mundo entero desde un sector que aporta 2.000 millones de euros anuales a la economía de Castilla y León. Y aquí en esta tierra, en Castilla y León y en Burgos, ponemos alfombra roja a todos aquellos que quieran venir a invertir, a innovar, que quieran apostar por nuestra tierra, para todas aquellas iniciativas emprendedoras, a todos los empresarios, a todos los que tienen una idea. El Gobierno de Castilla y León estamos a su lado. Lo estamos demostrando hoy aquí. Hemos aportado a vuestro grupo no solo dinero, sino también el apoyo en todos los sentidos. Y yo creo que tus palabras de reconocimiento al Ayuntamiento de Pancorbo, esto pone en valor también que cuando una Administración pública ayuda, los proyectos salen adelante y además en un tiempo rápido. Desde luego, inversiones como esta, al igual que las que se están poniendo en marcha en la vecina Miranda de Ebro, en el polígono de Ircio, es desde luego algo importante, impulsan sin duda la zona norte de Burgos, que está llamado a ser un referente en el norte de España. Y vamos a seguir insistiendo porque hay que seguir transformando esta tierra, hay que seguir generando oportunidades y hay que seguir demostrando entre todos, los empresarios, los trabajadores, las Administraciones públicas, que Burgos, que Castilla y León está llena de futuro. Gracias por invertir en nuestra comunidad autónoma. Lo ha dicho muy bien Eduardo, el presentador. No solo vais a seguir creciendo, sino que lo estáis demostrando, lo estáis haciendo. Son muchos los millones de euros que habéis invertido en los últimos años, la mitad aproximadamente en este proyecto. Y gracias por generar empleo en Burgos, en vuestra tierra, Segovia, en otras provincias de Castilla y León, porque son muchas las personas que directa e indirectamente dependen de Octaviano Palomo. Y yo quiero decir que en Burgos y en Castilla y León se crea empleo y aquí hay un magnífico ejemplo de ello. Y también por hacer una apuesta correcta por la digitalización, la industria 4.0, también por el transporte ferroviario de mercancías, que es el más respetuoso con el medioambiente y también el más económico y el más ágil. Yo creo que eso es muy importante. Sin duda, gracias a empresas como vosotros, Castilla y León es la comunidad autónoma que más está creciendo en exportaciones en nuestro país en estos momentos de todas las comunidades autónomas. Y también los agradezco por conocer mejor que nadie el potencial de esta tierra. Habéis identificado Pancorbo como un lugar estratégico desde el siglo IX, hablaba el alcalde. Es verdad que desde tiempos remotos Pancorbo ha sido un cruce de caminos, pero yo quiero destacar ese esfuerzo tecnológico que habéis hecho. Porque cuando decimos que Castilla y León está en los puestos privilegiados del esfuerzo tecnológico, no es por las administraciones públicas que también, sino por empresas como la vuestra. Hemos tenido la oportunidad de ver en el vídeo cómo funciona el siglo, luego no en su totalidad, pero sí tendremos la oportunidad de visitarlo de manera importante. Pero en ese vídeo se visualiza el esfuerzo tecnológico que habéis hecho, que habéis hecho una apuesta también por las condiciones climáticas del propio siglo. Y hablando de condiciones climáticas, hay que decir que este año parece que las condiciones climáticas son algo mejores que el año pasado y eso lo agradecemos todos. Lo agradecéis en primer lugar, lógicamente, los agricultores y los ganaderos. Pero también estamos siendo capaces de afrontar con dificultades las circunstancias geopolíticas de la guerra de Ucrania. Que siempre que hay una guerra en Ucrania, desde siglos y siglos, genera convulsiones en este sector. Yo quiero deciros, y me vais a permitir que haga algunas referencias, este año vamos a destinar un 11% del Gobierno de Castilla y León, o mejor dicho, del presupuesto del Gobierno de Castilla y León, 1.500 millones de euros aproximadamente a la agricultura y a la ganadería. Hemos hecho la mayor aportación de todas las comunidades autónomas en el sector de la agricultura y la ganadería por el tema de la sequía, aproximadamente unos 145 millones de euros. Somos la comunidad que paga más ágil y rápido las ayudas directas de la política agraria común. Hemos sido capaces de consensuar una postura común con las organizaciones agrarias porque consideramos que las reivindicaciones que hacen los agricultores y ganaderos no solo son justas, sino que son igualitarias y me parece que hay que respaldarlas. Porque creemos en la riqueza que sale de una tierra que está llena de vida. Y yo, por ir concluyendo, deciros que muchas gracias a Octaviano Palomo, muchas gracias a todos los agricultores y ganaderos. Se hablaba de esfuerzo tecnológico. Yo quiero especialmente dedicar estas palabras a las personas que se dedican a la agricultura y a la ganadería. La transformación tecnológica, la revolución digital que se ha hecho en el mundo del campo no tiene parangón con ningún otro sector. Estáis trabajando no solo con vuestro esfuerzo y con vuestra dedicación, sino que sois capaces de trasladarlo, como hace el grupo Octaviano Palomo, a las siguientes generaciones. Y la verdad, Pedro, Alfonso, Lorenzo, empresas como la vuestra hacen, desde luego, más grande a esta tierra. Desde el Gobierno de Castilla y León queremos simplemente estar a vuestro servicio. No solo al de vuestra empresa y al de vuestros trabajadores, sino también al de los agricultores y ganaderos. Porque inversiones como la vuestra son las que llegan, las que dan fruto y también las que llenan a nuestra tierra de oportunidades. Muchísimas gracias. 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 Gracias.